saludos en este video vamos a ver una clase que consiste en un repaso sobre la cinemática de una partícula entonces vamos a desglosar un poco este titulo aquí los puntos claves, las palabras claves son esta parte de cinemática y esto de partícula entonces bueno, la cinemática esto es una rama, una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo rigen esas causas vamos a ver luego en el capítulo sobre dinámica de una partícula que son justamente las fuerzas, por ahora lo dejamos así y aquí está otra definición que nos va a ser muy útil que vamos a usar muchísimas veces acá en este curso que es lo de partícula y esta partícula tal como la estamos definiendo por acá también se llama punto material es un cuerpo que tiene masa pero que no tiene dimensiones esto si alguien intenta buscar eso por allí para tomar en sus manos una partícula eso no tiene sentido porque la partícula tal como la hemos definido acá eso es una abstracción y existe en la mente de las personas que lo pueden imaginar entonces sin embargo el concepto este de partícula es muy útil a la hora de estudiar movimientos y se utiliza como una primera aproximación para estudiar puede ser cinemática de una partícula incluso dinámica de una partícula ok como vamos a estudiar movimientos entonces nos hace falta lo que llamamos sistema de referencia y un sistema de referencia no es más que un cuerpo un cuerpo tangible que se puede tocar y ese cuerpo lo seleccionamos para estudiar el movimiento de los otros cuerpos que nos interesa pero con solo ser el cuerpo no es suficiente ya que tenemos hemos hecho la selección a ese sistema de referencia le debemos colocar asociar un sistema de coordenadas y además lo debemos cronometrar entonces el cuerpo al ser algo tangible macroscópico vamos a decir así este podemos asociarle una pequeña parte de él una manchita un punto y colocar ese ese punto asociado al cuerpo como origen del sistema de coordenadas que vamos a asociarle está bien eso por una parte entonces tenemos un origen espacial que va a ser un punto del cuerpo o asociado al cuerpo y bueno con eso ahí vamos a tener el origen lo que le estoy diciendo el origen del sistema de coordenadas pero además hace falta cronometrarlo esto de cronometrar no es más que seleccionar un evento cualquiera el que nos interese y asignarle o decir que en el instante en que sucedió ese evento o el instante en que sucedió ese evento es igual es digamos el tiempo t igual cero entonces por una parte tenemos el origen espacial que es un punto en el espacio aquí hay una pequeña redundancia y por otra parte el origen temporal que lo asociamos con un evento ¿está bien? ok una vez dicho esto tenemos que también hacer lo siguiente es una recomendación y casi que una regla de oro por allí escoger los puntos más notables escoger dentro de los puntos notables de nuestro sistema como origen para nuestro sistema de coordenadas ¿está? y como los sistemas de coordenadas por ejemplo el cartesiano tiene asociado unos ejes entonces cualquier eje notable que tenga el cuerpo ese lo podemos utilizar para hacerle coincidir cualquiera de los ejes cualquiera de los ejes X, Y, Z o incluso los tres ¿no? si se cuenta con eso y sobre todo si son de alta simetría es mejor ¿por qué? porque así vamos a obtener los resultados con el menor esfuerzo posible ¿está bien? entonces ya vemos esta parte de lo del sistema de referencia ahora viene esta parte lo de posición entonces aquí en la parte cinemática hay tres variables importantes o son las más resaltantes una de ellas es la posición y la posición lo que me da es la ubicación de la partícula en este caso que nos interesa respecto al sistema de referencia respecto al sistema de coordenadas que estamos usando ¿está bien? ¿y cómo se traza esa partícula? esa posición que es un vector bueno desde el origen hasta trazamos un vector desde que va desde el origen hasta el punto que representa la partícula entonces por ejemplo vamos a ver aquí esta parte un momento aquí digamos que aquí ya me estoy adelantando un poco ¿no? pero digamos que en este punto está la partícula y que está haciendo este recorrido entonces en un instante t cualquiera ya que hemos medido en la posición de este del punto que está acá va a ser el vector que va desde el origen hasta el hasta el punto que tenemos ok? eso es para este instante t y si estamos diciendo que se está moviendo así entonces pasado algún tiempo va a estar para acá luego para acá y así bien ok esa es la posición que la podemos hacer denotar con una r o si quiere si nos hace falta enfatizar le decimos que es r de t porque en general la posición de las partículas las posiciones de las partículas son función del tiempo ok vamos a seguir este bueno como le estaba diciendo si la posición si el cuerpo se está moviendo entonces vamos a ver para acá entonces en un instante determinado vamos a llamarlo t sub i la posición de la partícula se hace como les estoy diciendo desde el trazamos un vector que va desde el origen hasta el punto y esa es su posición si esta posición la tiene para un instante que ya mostré podemos darle un nombre a esto r sub i esto no es necesario pero a lo mejor es más como describir esto y saber lo que es que escribir todo esto eso es ya cuestión de decisión y pasado un un intervalo de tiempo digamos delta t vamos a ver que es eso la posición de la partícula o la partícula va a llegar por acá por ejemplo y entonces la posición otra vez se hace de la misma manera un vector que va desde el origen hasta donde está la partícula y resulta entonces que el desplazamiento aquí va a ser la variación de la posición esto es la posición final menos la posición inicial ok eso es lo que tenemos acá si hacemos la diferencia entre los vectores r sub i r sub i perdón y r sub i vamos a ver que realmente es equivalente a dibujarlo para acá ok ahora vamos a ver acá ahora el intervalo de tiempo si que transcurra va a ser el tiempo transcurrido entre t i y t f va a ser el tiempo transcurrido entre esos dos instantes está bien y eso lo vamos a usar para qué bueno para definir en este momento lo que es velocidad media entonces la velocidad media de una partícula va a ser el cociente entre el desplazamiento la velocidad media entre los instantes determinados digamos que en este caso van a ser los instantes t sub i y t sub f y la velocidad media va a ser el cociente entre el desplazamiento que realiza la partícula entre los instantes que estoy nombrando y el tiempo esto es la definición de velocidad media ahora fíjense que también pudiéramos hacer lo siguiente si yo hiciera que este delta t fuera más pequeño digamos que fuera la mitad del tiempo a lo mejor o podemos colocar un ejemplo en que en lugar de la partícula esté por acá en un tiempo menor va a estar por acá claro en el supuesto de que se está moviendo así y entonces el el desplazamiento en lugar de ser desde aquí el vector que va desde aquí hasta aquí sería entonces bueno desde aquí hasta acá y así podemos seguir haciendo el tiempo el intervalo de tiempo cada vez más pequeño y hacerlo tan pequeño como querramos ¿está bien? y cuando lo hacemos tan pequeño como querramos en lugar de tener un eje donde descansa esta posición tangente a la a la trayectoria que está describiendo en la partícula se va a convertir en una tangente y a ver yo no sé si lo dije bien voy a repetirlo por si acaso el eje donde descansa el desplazamiento es secante creo que dije tangente ese fue un error ah el eje donde descansa el desplazamiento es secante a la trayectoria pero si hacemos que tf sea muy parecido a ti digamos que esto lo hacemos un instante determinado y no dejamos que pase mucho tiempo es más que pase un instante muy pequeño esta variación va a estar tangente cuando hacemos el límite de esta parte bueno yo voy a dejar esto hasta aquí esta parte y en el siguiente video voy a seguir conversando sobre la velocidad la instantánea la aceleración media y la aceleración instantánea entonces bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego